muy buenos amigos y bienvenidos a FUNKING bueno, Freida, FUNKING versus Garcelo personaje super querido de la saga de los mods vamos a ver que tal está vale, está todos los meses falta el mes 7 ostia, ¿cuántas canciones tiene? ah, vale, no, vale, tiene 4 4 canciones, vamos a ver si me las hago porque dicen que Garcelo es el personaje más querido, super querido hicieron hasta una versión femenina de Garcelo, Garcela se ha llamado no voy a... son 4 canciones no nos vamos a... que luego me toca eso no lo traduzco no sé que será, bueno, igual me toca traducir ¿what? ha empezado ya directamente vale, como ya sabéis traduciré lo que dice y os lo pondré aquí Garcelo es un tío que fuma nos quiere invitar a un piti y nosotros le estamos diciendo que el piti es malo que se deje de chorradas y que deje de tener los pulmones mal, anda una batalla de rap para combatir el tabaquismo no estaría mal que la canción tuviera un letra para mandar un mensaje a que la gente no fume porque si no te va a pasar como Garcelo ya meteré lo que dice estoy un poco oxidado ¡ah! esta me gusta esta la escuché y me gusta A-E-I-A-U 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 A-E-I-A-E-A A-E-O A-E-A A-E-U 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 Estoy un poco oxidado a ver ¡toma! Hostia, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que si dejo de jugar a este juego me vuelvo mejor o qué pasa? Bueno, está... Joe, tranquilo, que está muy normal, ¿eh? Casi la Fabio, ¿eh? No me voy a mentir. He estado a punto de fallarla. Va a pasar por pronto. He fallado al final, no pasa nada, no pasa nada, ya está, tranquilos. ¡Eh! ¡Garcelo! Le pasa algo. El tabaco le están jodiendo los pulmones, ya. ¿Estás bien, tío? Esto es lo que va a pasar a la gente si fumáis, ¿vale? O sea, no tiene por qué, pero si fumáis, esto es lo que os va a pasar. Gente, yo lo digo en serio, no va a broma. A mí no me gusta el tabaco y no me agrada nada. O sea, nada. La gente dice, bueno, no pasa nada, oye. Y digo, no, no pasa nada, no. A mí no me gusta oler el tabaco en ningún momento. Y menos comiendo. O tomando algo, que ya no es algo, pero tomando algo fuera. Una de las peores cosas que más me gusta. Vale, esta la he escuchado un par de veces solo. Ay, mierda, que equivocado. Me he equivocado el botón. Me estoy provocando con el botón de abajo, tío, ahora. Paro, ¿estás bien? Es que me gusta el tabaco. Un pitillo no hace daño, el pitillo te va a hacer mucho daño. Deberías dejar de fumar un rato. Es que el pitillo es muy bueno. El pitillo no es nada bueno. El pitillo es muy asqueroso. Es que está muy bueno. Solo te estás jodiendo. Déjalo ya. Tío. Adiós. Es que un pitillo me relaja todo el puto alma. Un pitillo no hace daño al cuerpo. Pero muchos es excesivo. Un pitillo siempre hace daño. Deberías de dejarlo ya. Poniéndole yo canción a la guía. Qué bueno. Hostia, qué buena, ¿eh? Os ha gustado la canción, ¿eh? Admitid, os ha encantado la canción. ¿Es ahora cuando muere? Es ahora cuando muere, ¿no? Y, gente, eso es lo que va a pasar, ¿vale? ¡Uy! ¡No lo he cantado! ¡Qué prisa he tomado! Tiene que ser un espíritu hecho de humo, tío. De tabaco. Qué asco tiene que ser eso. ¿Os imagináis que morís por fumar y vuestro espíritu está hecho de tabaco? O sea, tiene que ser asqueroso, tío. Muy asqueroso. Vaya, me he vuelto un fantasma, ¿no? No llores por mí. Ya te he vuelto. Es como el meme de los Simpsons. Ay, Dios mío. No, pero la canción está muy bien, ¿eh? O sea, las dos canciones me han gustado mucho, ¿eh? La primera es la que más conocía. La segunda yo no tanto. Y ya estas dos, no. Las de versión de... Bueno, espera, sí. La primera versión de Fantasma me suena. Esta me suena. Y se va a poner duro ya. El cuerpo de Garcelo ahí tirado, tío. No será que este es muy fácil, ¿no? Vamos, vamos. Me encanta acabar a Descartelos, que cambia de color cada vez que canta, tío. Es muy fácil este mod, ¿eh? Y no tiene truco, ¿eh? Y no tiene truco, ¿eh? Oh, no tiene truco. Ah, 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 ah. Tide barzo, ¿eh? me he equivocado me he puesto nerviosa ¿alguien me puede decir que ha dicho ahí? ¿que me ha dicho en inglés? porque no lo he entendido si lo llego a saber igual lo ponía en difícil este, ¿no? para sufrir un poco si lo llego a saber lo ponía un poco en difícil este para que fuese... ¿ya está? no tiene que haber una cuarta canción, ¿no? ¿eh? ¡eh, tío! eres la hostia está muerto, pero Garcelos, él es feliz él ya consiguió lo que quería quería un rap conmigo es verdad que se disculpa por morir es que encima es un tío legal, tío ¿viene a vendernos droga? bueno, marihuana para fumar y al final se muere y nos hacemos los mejores amigos del mundo no, hostia última canción antes de que se vaya por cierto, el lore es que luego cuando se va al cielo pide una hamburguesa termatonas, creo yaaah hostia, eh, que bien, eh a coro, eh a coro, eh y eso ha sido difícil eso ha sido difícil ahí, 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 ahí ¡eh! se ha ido se ha ido se ha ido la música y todo has rapeado conmigo hasta el fin has rapeado conmigo hasta el fin te has ganado mis respetos Garcelo eh pero en serio ¿en serio solo tiene esas canciones? la cuarta canción era de gratis la cuarta canción era de gratis joder, gente es muy bueno me ha gustado me ha gustado muchísimo, eh a ver, eh podía haberlo puesto en difícil y sufrir un poco pero me ha gustado suficiente con esto y un bizcocho nos vemos mañana hasta mañana a las 8 yo voy a hacer otra canción me quedo con la gana es decir, algo más difícil ¡Gracias por ver!